Esto es Ojalá Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente invita a formar parte de la nueva generación de juventud embajadora por el clima en República Dominicana. Quiero que sepas, bióloga Ángela Guerrero escribe sobre la importancia de las abejas y cómo les afecta la crisis ambiental. Universidad Federico Enríquez y Carvajal y la Universidad de la Calabria investigan cómo extraer componentes con potencial farmacéutico como antioxidantes a partir del sargazo. Secretario General de la ONU llama a ciudadanos de todo el mundo a hacer oír sus voces y exigir a los gobiernos que hagan las paces con la naturaleza. Jardín Botánico Nacional celebra hasta el 22 de mayo el Festival de las Aves Endémicas Dominicanas para concienciar sobre la bifauna única en la isla hispaniola. Cuatro premios obtuvieron tres equipos dominicanos que participaron en eventos de la NASA Human Exploration Rovers Challenge 2023. Siembra de aguacate amenaza a los elefantes en Kenia en el Parque Nacional Amboseli. Evidencian depredación del río Guayubín. Depredadores tratan de eliminar video que muestra el asalto al patrimonio medioambiental dominicano. Grupos sociales y ambientalistas de Baní realizan cadena humana en defensa de las dunas ante oídos sordos del Ministerio de Medio Ambiente. Jardín Botánico de Santiago invita a la presentación de Canto Lírico, Canto a Natura, que interpreta a la Escuela de Arte, la 37, por las tablas. Será este domingo 30 a las 5 de la tarde. Sobre medioambiente hay mucho más en nuestra web. Visítanos y únete a nuestra comunidad www.ojalá.deo.